Música Esta noche quiero ver donde esta la gente que no se va a casar nunca Nunca ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Yo me cuento con una, yo amaneco con dos, con la chinita tres, con la de New York Una está en la sala, la otra en la cocina, las gemelas están esperando que me lleven su comida nueva Con la que me están haciendo lo que es, con la que me está esperando 10 mujeres, 10 mujeres, 10 mujeres, 10 mujeres, 10 mujeres, yo necesito todo 10 mujeres, yo nací para tener 10 mujeres, no somos en el 9 10 mujeres, 10 mujeres, 10 mujeres, yo necesito todo Ya sale el sol y me levanto yo, 10 mujeres que no la quiere así como doy yo, bro 10 mujeres que no es mucho, no es nuestro, eso es todo, eso es lo que yo trabajo, trabajo mucho Música 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 ¡Suscríbete al canal! Mi portable dice que me puedo retirar No, 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 no No, 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 no